¿Se atreverá a condenar la palabra de Dios? ¡Le alabamos, Señor! Por tu voluntad, Señor, socorre. Por tu voluntad, Señor, socorre. Por ti he sufrido la inguria y la vergüenza sobre mi semblante, extraño al joven y a tu enemisticio, aún por aquella de mi propia santa, pues me demora el celo de tu casa y el odio del que te odia en mi descarga. Por tu voluntad, Señor, socorre. La prensa me destroza el corazón y el fallecio. Espero compasión y no lavar. Consolador, Señor, en tu encuentro, en mi comida me echarán miel y para mi ser me dieron final. Por tu voluntad, Señor, socorre. En mi casa sacaré tu nombre. Proclamaré gloria y agradecido. Se alegrarán a aquellos los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor está amado, que soy el pobre negrito que se encuentra en el lado. Por tu voluntad, Señor, socorre. O gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús. O gloria, 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 gloria a ti, Señor Jesús. O gloria, 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 gloria a ti, Señor Jesús. O gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús.